Y como cada viernes, Juan Musi responde a nuestras dudas financieras, económicas y de negocios. Veamos qué nos cuenta hoy. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Y como todos los viernes, respondiendo a las preguntas que nos llegan al Twitter de arroba6 somos a Musi. Y me han preguntado mucho si esta ronda 1.4 que recién se llevó a cabo el lunes, pero específicamente Juan de León me pregunta qué tanto beneficia México el hecho de que estas empresas extranjeras hayan decidido invertir en México a través de contratos de riesgo que a lo largo de 30 o 40 años podrían tener una derrama muy importante de muchos billones de dólares y por supuesto incrementar la producción actual de petróleo. Entonces, creo que es una muy buena noticia para México. En el corto plazo los efectos no se van a notar mucho porque estos proyectos, como decía, son de mediano y largo plazo. Pero quizás en los siguientes tres a cuatro años se generen plantas de empleo nuevo, por supuesto. Se genere una buena inversión por las plataformas y la tecnología que implica llegar a aguas profundas. Y además manda una señal muy positiva al extranjero que hace mucho, la verdad no lo hacíamos. México está en la mira de las calificadoras, amenazan con bajarnos la calificación. Apuntan riesgos importantes por el presidente electo de Estados Unidos, pues que no promete tener una muy buena relación con nosotros. Y pues esto de alguna forma es una aspirina, es algo que nos ayuda muchísimo. Y creo que además es una noticia positiva el hecho de que empresas extranjeras se quieran asociar con nuestra parestatal, con Pemex. Gracias y muy buenas noches.